Hola a los fanáticos, estamos con otra previa del Torno de Transición 2014, el encuentro entre Rosario Central y contra Newt, partido que se va a estar disfrutando hoy a las 3 de la tarde, se le avisará Canal 9 con el traje de Patricio Luzto, se jugará el derby, uno de los derbys del campeonato, este partido se van a matar, se van a matar porque Rosario Central no viene bien en la tabla de posiciones, está el decimo quinto con 13 puntos y Newt está sexto con 17, pero si gana, Central sube a 16, se pondría a 9 de River con un partido menos el conjunto millonario y si Newt gana, se pone a 20, a 5 de River y lo mismo, con un partido menos. Vamos a repasar un poco las estadísticas del encuentro y después vamos a ir a las formaciones. En el historial, Rosario Central con Newt jugaron 162 partidos, Central ganó 47, 42 Newt y empataron 73. En el Gigante jugaron 75 partidos, como local, el local ganó 28, 11 Newt y 35 empates. Tres derrotas en forma consecutiva en el certamen, con Independiente Lanús y Boca, las dos últimas por 2 a 1 cayó y los últimos 5 partidos de Central perdió 4 y ganó 1. Suma 5 clásicos sin perder con 3 empates y 2 ganados en serie. El último que se jugó del Gigante de Banos Central 2 a 1 en el inicial 2013 con goles de Donati y Encina, Maxi Rodríguez había descontado para el conjunto visitante. Vale recordar que ese mismo partido fue el partido que llegaba a nivel invicto y que estaba puntero, perdió ese partido y no volvió a ganar y perdió insólitamente el campeonato. La Lepra lleva 6 sin caídas fuera del estadio del parque con 3 empates al hilo. 4 sin ganar el campeonato con 2 empates y 2 perdidos. El último que ganó a domicilio a Central fue el 2008 con gol de Santiago Salcedo. El triunfo con mayor diferencia como visitante fue en 1980, tan solo 3 a 0. Vamos a repasar las formaciones de los equipos. Los 11 de Miguel Ángel Ruso serían Caranta, Ferrari, Berra, Donati, Delgado, Encina, Neri Domínguez, Gusto, Becker, Franco Niel y Sebastián Washington Abreu. Y el equipo de Gustavo Raggio sería Ustari, Kichu Díaz, Cotis Fernández, Víctor López, Milton Casco, Orsan, Villalba Bernardi, Mauricio Tevez, Nacho Escoco y Maxi Rodríguez. Escoco sería la primera vez que está jugando como titular luego de sus lesiones. Vale recordar que cuando estaba volviendo de una lesión que tuvo por la falta de la actividad, volvió a jugar y se volvió a resentir. Así que dicho esto muchachos, nos encontramos más tarde para otras previas y después vamos a estar con los comentarios y análisis. Y te voy a dejar el link para que entre salven los goles en la parte de descripción. Nos encontramos más tarde. Abrazo de gol. Chau.